Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Como sabéis alguno de vosotros, pues vivo en un barrio industrial de Moscú y Moscú no es precisamente la ciudad más limpia ecológicamente, con todas las historias de la cumbre del clima y todo lo que está pasando, pues se me ha ocurrido hablaros un poco de la ecología de Moscú y la verdad es que cuando llegué a este barrio me parecía que era bastante barato y me sorprendió porque no estaba lejos del centro, luego me di cuenta que la ecología influye mucho en el precio de las cosas y que en este barrio, especialmente en primavera y en otoño y por cierto parece que estemos en otoño, porque aunque estemos en diciembre, pues todavía hay un poco de hierba verde un poquito raro, pues al salir por la calle en estas épocas notas el polvo notas el polvo que se te pega al paladar, si hay humedad, es como una especie de pasta extraña y yo en casa me busqué una nota por ahí en Google que hablaba de las plantas que más limpian el ambiente según la NASA, las que ponen ahí en teoría para limpiar de algunos agentes tóxicos el aire y me he hecho una especie de pared verde en casa para limpiar un poco pero bueno, como no siempre puedo hacer eso, estar en casa tranquilamente a las plantas a veces pues huyo un poquito y busco algunas zonas verdes en Moscú que afortunadamente hay muchas en este caso pues hoy me dirijo al parque de Mishorski y allí os contaré un poquito más sobre el tema y mientras llegamos al parque pasamos por una estación preciosa que es Slavyansk Boulevard y está hecha en estilo modernista y es una, una pasada y ahora pues me he perdido un poco con los autobuses así que no sé si voy a llegar al parque o no antes de que caiga el día Ya hemos llegado al autobús finalmente hay miles de líneas y miles de verdad líneas de metro y de terapia en el autobús en Moscú así que bueno es un poco lioso a veces bueno hablábamos de la contaminación y parece que Rusia pues está bastante contaminada y si es verdad se dice según las cifras pero bueno, siempre hay como mucha discusión ¿no? que Rusia se está calentando dos veces y medio más rápido que el resto del planeta y bueno, si veis todavía la hierba que queda se nota bastante aquí por lo menos en Moscú hay gente que va diciendo que desde hace 15 años pues nos pasa siempre que prácticamente llegamos sin nieve a año nuevo lo que es bastante raro para Rusia incluso para mí he vivido en otras ciudades más al este y ya debería haber muchísima nieve bueno, el caso es que es verdad parte de toda esa contaminación pues proviene de algunas burradas en el otro régimen soviético como crear ciudades alrededor de fábricas o varios residenciales a dos metros de fábricas o realmente ciudades alrededor de alguna fuente de recursos naturales en la que se quedaban ciudades realmente contaminadas hay gente que le pregunta oye ¿está muy contaminada Rusia para ir a vivir? y tal y le digo bueno, si la ciudad está digamos en la parte europea es más o menos pequeña o mediana la situación, no que para esos guanches la situación normalmente pues es mejor pero si son ciudades que han crecido a lo largo de una línea de tren de Siberia en diferentes puntos de recogida o de explotación de recursos naturales son ciudades muy muy contaminadas, por ejemplo Chileaguenz realmente son ciudades con muchos problemas donde hay personas que, bueno, los niños, el 20-30% de los niños pueden llegar a tener enfermedades relacionadas con la contaminación prácticamente la mitad de los adultos en algún tipo de enfermedad o síndrome relacionada o sea que hay ciudades que realmente lo pasan muy mal en las ciudades europeas pues la contaminación es alta sobre todo por la cercanía de las fábricas hay un factor muy importante incluso los copios rusos tienen en cuenta y es la calidad de las aguas se dice que el 50% de las aguas en los que están contaminadas digamos que los sistemas de filtrado, de limpieza limpian o regenera un 8% del agua no sé, que son sistemas muy antiguos y poco afectivos y la situación en ciudades como en Moscú pues es un tema de contacto del aire muy fuerte por coches en ciudades como San Petersburgo bueno, yo cuando estuve ahí el aire es un poquito mejor pero bueno, es verdad que en Rusia la situación es un poco complicada se calcula que aproximadamente el 40% del suelo está bastante contaminado lo que es una pasada si tenemos en cuenta que Rusia es gigante es una sexta parte de la tierra y que la mayoría de Rusia está deshabitada así que ese 40% prácticamente es que en todas las zonas habitadas tiene una contaminación considerada como medio alta o alta bueno, parece que ya hemos llegado al parque así que bueno, como os decía además de los problemas generados en la Unión Soviética después cuando se cayó la Unión Soviética pues también hubo sus problemas porque separaron fábricas, separaron producción, comidas y en muchas zonas y en muchas zonas la gente empezó pues a cazar y a coger recursos pues sin ningún tipo de control esto pasó pues en zonas por ejemplo como en Kamchatka en zonas como en Altai y bueno, la verdad es que ahora están haciendo programas muy fuertes para pues proteger a toda la fauna y flora por ejemplo de Kamchatka hay bastantes programas para la recuperación de zonas del Cáucaso donde se pusieron fábricas en medio de parques naturales impresionantes y bueno, la verdad es que es muy complicado Rusia pues ha hecho apuestas por intentar resolver un poco la situación climática pero es un poco complicado es un país que pues más del 50% del presupuesto básicamente son los impuestos y el dinero directo que generan el gas y el petróleo y de ahí hasta el 80% pues son recursos naturales como diamantes, oro, todo tipo de metales así que bueno ya os imagináis pues por qué el presi local contestó con esa diplomacia y esa ironía típica que suya a las palabras de un periodista que le preguntaba sobre el fenómeno de hoy en día sobre la famosa Greta Gracias a todos ¿Vos tan desayunos? pero no se desayunos con respecto a la conferencia Greta Tumber ¿Vas a la pena que jóvenes, jóvenes, jóvenes se preocupen a las ciertas problemas de hoy en día? en especial a las problemas de ecología es correcto y es bueno y los necesitan, que debes de apoyar Pero cuando los niños y los adultos se utiliza en sus intereses Esto es sólo lo que es de asustación Y las personas en África o en muchos países en África quieren vivir en el mismo nivel de destaque como en Suecia ¿Cómo hacer esto? ¿Debería usar la energía de la luz 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 de la luz? Vamos a investigar un poco el parque este La verdad es que es uno de esos lesoparques de los que ya os hablé en otros vídeos y parece bastante bonito Pero bueno, estamos en la entrada Vamos a ver qué tal La verdad es que estos son pulmones en Moscú Y es curioso que incluso hay muchas ciudades europeas que cabrían en uno de estos parques Hay como más de 10 en Moscú Me refiero ya a parques que se tienen el título de parque bosques Que son como zonas naturales medianamente protegidas Y bueno, teniendo en cuenta que en Moscú hay 400 coches por cada mil habitantes y que Moscú pues teóricamente tiene unos 12 millones de habitantes pero que no oficiales se calculan unos 14 o 15 quien sabe Y que es la ciudad con más atascos de Europa y que la gente se pasa miles de horas al año en atascos pues es una ciudad que tiene mucho problema de contaminación Así que están desarrollando mucho estos parques y bueno, es una gozada La verdad es que la gente en Moscú intenta tirar hacia los parques, hacia zonas verdes Sé que están construyendo muchas zonas residenciales con parquecitos enormes dentro y está bastante bien La verdad es que en Moscú ya os lo he comentado que el precio de las casas depende mucho de la ecología de la zona Y si alguna vez vais a Moscú y queréis quedaros bastante tiempo y os preocupa un poco el tema de la ecología os recomiendo quedaros en el noroeste Con respecto al centro pues la zona de... Hay una zona muy bonita que es Patrasaj Prudaj y bueno, todo lo que es la línea verde de metro hacia el noroeste porque es la zona menos contaminada Y de hecho, la zona donde viven todos los oligarcas y todos los políticos Es una zona de parques y de bosques muy cercana a la que estamos ahora un poco más al norte que es Rublyovka y Nueva Praga que son zonas que tienen pues una ventaja El aire en Moscú llega directamente a Moscú por el noroeste entra hacia el sur Entonces las zonas más contaminadas digamos que todo ese aire va arrastrando la contaminación y los desechos y los lleva a toda la zona sureste Yo vivo en el este y ahí es cuando me doy cuenta de por qué era tan barato, ¿no? Vivir ahí Bichos No hay muchos A veces se encuentran algunos roedores un montón de ardillas y a veces también manadas de perros locos hambrientos ya que quieren acumular grasa para el invierno Una empresa china con la ayuda de una oligarca rusa quiso montar un centro de embotellamiento de agua del Baikal la reserva de agua dulce más grande del mundo y algo muy querido para los rusos hubo una serie de protesas muy grandes porque ese centro de embotellamiento incluía meter ahí unos tubos que sacarán agua directamente del Baikal y bueno supongo que sabéis que los chinos están preocupados por el suministro de agua en toda la zona bueno, en general en Asia va a haber problemas en poquitos años ya los están habiendo y entonces pues ya están intentando estratégicamente poner sus trapas ahí y bueno supongo que los proyectos se echaron atrás pero imagino que también porque porque el gobierno al fin y al cabo pues no le interesaba a medio largo plazo ese tema es curioso la relación entre los rusos y los chinos aparentemente se llevan bien pero está claro que China tiene tiene puestos sus ojos en los recursos de muchos países alrededor y Rusia es un país riquísimo en recursos hablando de cosas más terrenales recuerdo cuando estuve trabajando para un comerciante de Val d'Ushó bueno, de mi zona de Valencia un señor muy majo que era uno de estos hombres de negocio viajante a la antigua y me metieron en un fregado en un problemón cuando me hizo llamar a todas las ciudades a todos los ayuntamientos de una región de la región de Samara para ver si teníamos reuniones de negocio con alguien que quisiera buscar inversores él estaba dispuesto a lo que fuera era un hombre de negocios que tuviera miles de millones pero bueno estaba dispuesto a hablar con quien fuera para ver si pillaba algo y el caso es que en una ciudad de cuyo nombre no quiero acordarme pues nos atendieron esa ciudad tenía un problema muy fuerte es una ciudad que desgraciadamente había sido prácticamente un almacén de armas químicas y básicamente allá por los 60 70 decidieron cerrar la fábrica y pusieron tierra por encima y construyeron una zona residencial bastante interesante imaginaos la situación de salud de las personas que viven allí así que esta persona en medio de una reunión en la que estaba el alcalde de la pequeña ciudad estaba el ministrito de economía y todos los concejales una reunión bastante importante y bastante seria en la que yo había pasado muchos datos sobre la ciudad a este hombre de negocios advirtiéndole que era una ciudad que estaba en catástrofe ecológica pero este hombre decidió como un loco ofrecerse la posibilidad de llevar allí aceite de oliva chorizos chichón queso empaquetarlo ahí y venderlo como auténtico jamón y auténtico aceite ruso ahora es que nos prostituimos los españoles de vez en cuando de maneras terribles y bueno claro imaginaos como iba la reunión esta gente se estaba riendo diciendo oye que no vamos a hacer esto y era como el chiste del bocadillo de no tenemos pan pues un bocadillo de patatas pues no tenemos pan pues no queremos poner comida porque es un poco peligroso pues aceite de oliva que no queremos poner aceite de oliva porque es un poco peligroso y si llevamos vino que no que la gente no va a comprar vino de una zona con una catástrofe ecológica tú no comprarías un vino de Fukushima básicamente le vinieron a decir al final el concejal de desarrollo económico se puso a partir del culo diciendo que lo único que podían plantar o el único producto que se podría vender y que tendría sentido con respecto a pues las la bonanza y la alegría y la fama ecológica que tenía la ciudad eran plantaciones de marihuana así que como españoles pues seguramente les podríamos ayudar bueno fueron los momentos más ridículos de mi vida pero demuestra un poco la situación de muchas ciudades que que tienen pues problemas serios y reales con su situación ecológica y hasta aquí el vídeo de hoy si venís a Moscú no os olvidéis pasar por alguno de estos grandes parques porque son geniales y porque podéis ver la naturaleza rusa aunque vengáis a ver la ciudad bueno es un un buen momento de escape y de relax lo podéis pasar en un parque de estos cualquier duda cualquier cosa pues eso estáis en los comentarios ¿vale? intento contestar siempre un abrazo a todos y ¡pacafsia!